¡Hola! ¡Buenos! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola, Mario! ¡Ay, no! ¡Estábamos en fuera! ¡Ay, de verdad! Perdona, escuchá, ¿cómo estás? ¡Ay, Mario, nerviosa! ¡Nerviosa, nerviosa, nerviosa! ¿Por qué motivo tan nervioso? Estamos en las vacaciones de invierno y hoy vine para un casting y me van a poner a prueba acerca de cuánto sé de la conducta animal. ¿De la conducta animal? ¡Ay, sí, Mariano! ¿Qué idea que te van a hacer conducir un programa de animales? No, bueno, tampoco están así. Tiene historia, tiene fantasía. Vos déjame, dame dos minutos que yo te quiero explicar bien. Sí, ahorita la van a poner un programa de animales. Le van a hacer un casting para un programa de animales. ¿Y es que la tienen para la chacota? ¡No! ¿Sabés que la tienen? Dicen que la van a poner para el curso de internet. No sé, el programa de animalito. ¡A vos te tienen para la chacota! Y encima que lo tenés así, te lo levantás con un arnés. Tenés un arnés para levantarlo así. ¡La gravedad, Mariano! ¡No te rías! ¡Haciendo a los patos a las mujeres! Igual, igual, Mariano, Mariano, de verdad que te lo quería decir, porque el país lo piensa y yo todos los domingos que vengo acá me doy cuenta, loco, la pasión que vos le pones a la vida y a las cosas que haces. Es un aplauso. ¡Bravo! 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 Porque de verdad es re importante encontrar gente así en el mundo. A mí me contagia. Me contagia sinceramente. Me apaciento. Aparte, aparte te quiero decir algo. No es que yo, así, entra por un lado y sale por el otro, lo que vos me decís. Me quedé pensando en tu junta nueva, lo que me contabas el otro día de Robert y eso. Y yo decía que ahora para esta oportunidad era tan simple como que vos levantás un teléfono y hablas, no sé, con George Clooney, con Ben Affleck. Ben está ocupadísimo. Bueno, bueno. Pero George me... Claro, bueno, por eso. Sí, voy a llamar a... Sí. Porque, digo, le podés pedir un par de tips que pueden servir para este personaje. Y si no, puede vibrar algo, no sé, digo, podemos utilizar para formas. Porque yo escuchando un ruido que me está como desconcentrando, Mariano. ¿Puede ser? ¡Ay, otra vez! ¡Qué concha, Risa! ¿No te puedo creer? Igual. Hola. Sí. Romy. La gorra, la gorra. No, nada, no, no. Con los muchachos, acá en el bar, ya estoy, ya estoy, ya estoy... No, 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 no pasa nada. Mariano, no estoy solamente me quedo con eso. Yo digo también en la parte física. ¡Bad, Mar! ¡Ay, no me quiero perder ese lomo! ¡No, no! ¡No me estás diciendo a mí del lomo! ¡Yo soy horrible! ¿Qué es que va a decir a mí del lomo? ¡No, me dice a mí! ¡Para un poco! Bueno, en cuanto a la actitud ni te digo. Digo, podría ser protector, rudo, macho. ¡Ay, ay, me pongo como loca! No me dijo, macho a mí, no me dijo. No me dijo, no me dijo. No, pará. No me está diciendo a mí que no me dijo. ¿Pero lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, Mariano? ¡Crociate, boludo! ¡No! ¿Qué? ¡No! Mingo, atendé, atendé. ¿Qué? No, no, no me dijo a mí. ¡No! ¡Ah, está, mi hijo, boludo! ¡Ah, mi hijita! ¡Ay, hola, Mingo! Pero no la había visto, mire usted. ¡Qué leque se... ¡Oh, pelota! Se vino disfrazada de sombra. ¿Cómo de sombra, Mingo? ¡La sombra, con la veneno! ¡No es la sombra que se proyecta! ¡No! ¡Qué sombra, Mingo, escúcheme! Hoy soy mitad humana, mitad animal. ¡Ah, pocho la pantera! ¡No me diga nada! ¡Ya está! ¡No soy pocho! ¡Yo soy mitad mujer, mitad gata! ¡La gata con arena! ¡Cantate unos panditos, gata! ¡No, no, Mingo! ¡No soy la gata con arena! ¡La garganta con arena! ¡Escúcheme! ¡Escúchala! ¡Soy Gatuela, la archienemiga! ¡Archia! ¡Ah, buena! ¡Quieres ser mi Batman! ¡Cómo no! No tengo problema. Le preparo un clericose. Le preparo un destornillador. Le hago así el batido. No hay problema. Para ser el Batman. ¡Ay, cómo está eso, mi hermano! ¡Escúcheme! ¡Hoy lo que le traje! ¿Qué me trajo? ¿Se me va preparando, por favor? Sí, ¿qué es esto? ¡Ay, mire! ¡Mira! ¡Es campeón del mundo, eh! ¡Cantate unos galites! ¡Pinguita se me puede atar ahí, por favor! ¡Esta reviene y poca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, espérenme, por favor! ¿Se ha condebar? ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Saque! ¡Sí! ¿Y ahora cómo hacemos? ¡Se la trajeron de un poco de algo, esta! ¡Pero un cachito, pero un cachito! ¡No se va a entrar! ¡Pero, pero! ¡Voy a la base de cueva para eso! ¡Ahora lo que dice esta chica! ¡Un aplauso para todos! ¡Pero lo pasamos! ¡Pero lo pasamos! ¡Lo lihat! ¡Para los ojos, mamá! ¡Para, para, para! ¡Barmar! ¡Es el avispón verde! ¡Es un avispón. ¡Es un villano, eh! ¡Es un villano! ¡Se le escapó el rope! ¡No, espérate! ¡Alguien hizo! ¡Pérate quieto, banditos! ¡Escúchame, Batman! ¡A la pelotita! ¡Uy, Dios mío! ¡A la sal de los ságras, tío! Usted y yo seríamos la pareja perfecta. ¡Ole, siga, tú verás! No se olvide que usted es murciela. Sí, pero no soy ningún chupasangre, ¿eh? ¡Ojo conmigo! Seré murciela con lo que vos quieras, pero no. ¡Ojo, eh! Se confuso y todo, palma. ¡Mirá lo que es! ¡Qué grande! ¡Escúcheme! ¡Escúchala! Nos olvidamos de un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? ¡La trane! Mirá, mirá qué gesto. Digamos la cosa como son. ¡No ves! ¡No, no veo nada! Ahora veo menos. ¡Vas a ser antifazos! ¡Se han tomado el laburo! Está el piolín en el medio de la máscara. No sé si se te cuenta. ¡No, no, no! ¡Es barba! Porque, pará, pará. No es barba, es batman. Sí, pero no soy. No es barba. Soy mingo. ¿Entendés? ¡Ah! Claro. Claro, soy. Bruno Díaz soy, papá. Alan West. Alan West. ¿Te acordás, Alan West? Alan West. ¿Te haces las máscaras en Paz Mapa? Sí, escuchame una cosa. Porque antes me habían hecho la letra chiquitita. Y ahora estoy con la letra. Mirá lo que es. Una cartulina. Esto, mirá. La letra grande y la carita chica. No nos ponemos de acuerdo nunca. ¿Batman? Sí, Robin. Digo, vos. Podríamos ser el nuevo duodinámico. No. ¿Y qué hago con Robin? ¿Qué me importa, Robin? Me tiene perdida. ¡Santo esto, santo aquello! ¡Por qué es! ¡Es verdad! ¿Viste cómo rompe Robin con los santos? ¿Te acordás? Ya que el saca, le voy a preguntar a usted que sabe tanto también. Es la parte tuya. ¿Sabes cuál es el santo de los heladeros? ¿Cuál es? San Bayón. ¿Y el santo de los zapateros? San Dalia. Llegó y viene. Y el santo de los médicos, gracias por el cual. Sanatorio. La verdura, la verdura sanitario. ¿Y el de los baños? ¿Cuál? Sanitario. ¡Rito, bro, y no! ¿Qué es usted? La verdura, la verdura. ¡Escúcheme! ¡Candía! ¡Muy bien! ¡Escúcheme, Batman! ¡Dicho todo esto! Sí, sí. Escúcheme. Yo le iba a decir otro. ¿Cuál le iba a decir? Cambiado. ¿Cómo es? ¿Cuál es el santo de los cagones? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah, la pelotita! ¿Cuál es el santo de los bocas? Sanitario. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escúcheme! ¡Ay, por favor! ¡Lo estoy esperando, Batman! ¡Dios mío! Bueno, ya estamos, estamos bien, ¿eh? ¡San se acabó! ¡San se acabó, eh! ¡Escúcheme! ¡Al pedo le traigo la letra! ¡No, señora! ¡Me lo trajo de acá, pero se esperá que me va! ¡Quédese conmigo! ¡Lo imagino teniendo Batmancitos! ¡Gatubelitas! ¡No me provoque a mí, gatubela, eh! ¡No me obligue a usar mi arma secreta, eh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Cuál es su arma secreta? ¿Cuál es? ¿Su batia armadura? ¡No, no, no! ¿Su batiláser? ¡Frio, frío! ¡Mi batidora! ¡Nadie, nadie puede contra mi batidora, querida! ¡Salvo los huevos duros! ¡Escúcheme, Mingo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy una gata sedienta! ¿Es una gata sedienta? ¡Le pedimos al gallego un platito de leche, ¿quién es? ¡Pero no, Mingo! ¡Escúcheme! ¡Sí! Quiero saber qué se esconde debajo de esa pasca. ¡Oh! Calibri. Esperá que me la desajuste un poquito. ¡Que me está matando! ¿Qué se esconde? ¿Se esconde? ¿Usted quiere saber qué se esconde? Un gato volador. ¡El gato volador! ¡Ja, ja, ja! ¡Mingo! ¿Qué? ¡Guarda, guarda! ¡Mi Bati, Mingo! ¡Sí! ¡Soy Bati! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Ah! ¡No se puede, aburrón! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Pero qué lástima! ¡Escúcheme, Mingo! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Por favor, Virgenita! ¡Fue un placer! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¿No quiere que la repitamos otra vez? ¡Ay, usted es mi anti-héroe, Mingo! ¿Por qué me dice eso? Y no quiero que deje de ser tan dulce. Así que así es mejor. Será hasta el próximo domingo. ¡Ay, gracias! ¿En serio se va? ¡Ah! ¡A la fuerte, queruta de G! ¡A la fuerte! ¡A la fuerte!